Sería muy elevado. La realidad es que sería muy, muy elevado. Si nosotros tomamos en consideración que el aporte de fibra dentro de los panes, que contienen fibra, porque no todos los panes contienen fibra, pero los que contienen fibra, más o menos es alrededor del 1 a 2% de lo que están aportando. Entonces, un consumo regular. El consumo para llegar a los 30 gramos sería un consumo excesivo de pan y sería absolutamente fuera de los valores normales. Nosotros tomamos fibra desde otro punto de vista, desde otros alimentos. Entonces, el pan con fibra lo que nos va a hacer es verdaderamente complementar lo que nos está haciendo falta de la fibra. Pero no nos podemos exclusivamente alimentar de pan con fibra, porque tomar 30 gramos de fibra en las condiciones sería comer demasiado pan. Gracias. 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 Gracias.